Fui más aquí, está con tu espinas, nunca me ganjé de salir a la costumbre Fui más aquí, está con tu espinas, nunca me gané de salir a la costumbre Fui más aquí, está con tu espinas, nunca me gané de salir a la costumbre Fui más aquí, está con tu espinas, nunca me gané de salir a la costumbre Fui más aquí, está con tu espinas, nunca me gané de salir a la costumbre Desespero mis ganas por ti Fui más aquí, está con tu espinas Fui más aquí, está con tu espinas, nunca me gané de salir a la costumbre Desespero mis ganas por ti Fui más aquí, está con tu espinas